¡Hola! Mi nombre es Leandro Rey. ¿Qué es un héroe? Científicos de la Universidad de La Plata definen al heroísmo como una enfermedad causada por clostridios, cuya exotoxina genera valentía en los seres afectados. Un ejemplo de ello es un alumno llamado Javier Bonifacio Rossi. Escuche los siguientes testimonios. Sí, una vez recuerdo. Recuerdo a Javier nos salvó. Estábamos en General Belgrano pescando con Cristian, con Cristian Rodríguez. Y resulta que tira con la lata el anzuelo y se arranca la mejilla. No teníamos con qué sacarlo y estábamos preocupados. La verdad que sí, se estaba muriendo desangrado el chino. Y por suerte apareció entre los yuyos. No sé qué estaba haciendo, pero apareció. Y fue nuestro héroe. Sí, como Javier. Agarró con una pinza, le sacó y lo cosió con un yuyo. Creo que era una yuca. Con una yuca le cosió la herida. Sí, recuerdo que sí. Es nuestro héroe. Gracias, Bonifacio. Evitaste que se nos quemara el laboratorio y la cámara. La verdad que sabés que... La verdad que sabés que... Si teníamos tanta hambre y vino y nos trajo una tarta, ese día nos salvó la vida, un genio. Sí, pero me dio un poquito de cosa enterando y se la había choleado el cholo. Y que después se le había caído el piso. Ahora tenés escrúpulos. No, no. En ese momento no sirvió. Gracias, Javier, por esa tarta. Sí, bueno. Hola, soy Darío Larroca y conozco a Javier Bonifacio, desde el 2009, en el cual participamos formando un gran equipo de Climatología por primera vez. En realidad, él no hacía nada, solo gestionaba. Mi nombre es Leonardo Pirraña y estoy en esta facultad porque quiero ser como Javier Bonifacio. ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí fueron testimonios de hechos aislados, pero un verdadero héroe se sacrifica por los demás todo el tiempo y es así como es reconocido. Bueno, yo conozco a Javier desde el 2008, desde ahí que venimos cursando la mayoría de las materias juntos. Y desde lo que lo conocí, Javier siempre tuvo una actitud de promover la ayuda al prójimo. Trabajó 25 años como bombero voluntario, también prestaba actividad en comedores comunitarios. Recientemente me enteré que está padrinando la fundación Una Sonrisa por Manuel. Y también lidera la campaña contra la quema prescripta en Sierra Leone, España. Y una vez evitó que yo por accidente pisara una lombriz. ¿Qué cosa? ¿De qué? Tomado, no. ¿Qué parte de acá? Muy rico. Re tranquilo. Pero re tranquilo. No, no, no digo ni leer, nada. No, claro. Lo que pasa es que tienes que bajar el apunte de ese pavio, ¿sí? Sí. ¿Cómo está? ¿Es solo este? Sí, Javier Bonifacio Rossi, sí, nos ayudó. Siempre estuvo dispuesto a ayudar acá en nuestra campaña de defensa de Santa Catalina. Así que, bueno, lo recordamos mucho y, bueno, siempre le agradecemos su ayuda. Bonifacio es mi pastor. Nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas. Me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el recto sendero por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal. Porque Bonifacio está conmigo. Su duera y su bastón me infunden confianza. Bonifacio prepara ante mí una mesa frente a mis enemigos. Unje con óleo en mi cabeza y mi copa rebosa. Su bondad y su gracia me acompañan a lo largo de mi vida. Y habitaré en la facultad de ciencias agrarias por muy largo tiempo. Hasta que me reciba. Bonifacio es mi pastor. Nada me puede faltar. No, a mí no me gusta la libertad de la represión. Yo ataco a los periodistas. Bonifacio. Algo que decir por Bonifacio? Sacás a cámara. Hola, soy Guillermo Tinari, psicólogo y me he dedicado en particular a la psicología de los héroes. Y habiendo estudiado en profundidad la psicología de Bonifacio, lamento decirle que no cumple con ninguno de los requisitos necesarios para ser un héroe. Y además no lo conozco. Así que, mala suerte. No hay nada como pasear en un rancho ganadero. En conclusión, se puede decir que el heroísmo es una enfermedad zoonótica con baja casuística, que genera seres mejores para el mundo, pero que duran poco por la necrosis que genera en el hígado. Estamos atrapados en la misma red, viajando por un laberinto. Estamos sosteniendo una pared, por favor no la dejes caer. Si el perino no me escucha más, ¿a dónde fue la Madre María? Aunque no creo en la casualidad, sueño con loterías. Todo solo miedo en mi paro y vos. Guerreros en este lugar, peleando con el corazón. Compartiendo tanta soledad.